Aquí estamos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, un placer siempre poder estar acompañándoles a través de la señal de Ipica TV con el show de pronósticos de Santa Anita Park. Vamos rápidamente con las condiciones climatológicas para el día de hoy, un total de nueve competencias, iniciando 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, la pista principal rápida y la grama está firme. Nuestras marcas para cada una de las carreras del día de hoy son las siguientes, ahí las tienen, con cuatro marcas en las carreras 4, 5, 6 y 9. Así avanzamos a nuestro ticket con el Early Pit 5, con bases dobles en las competencias 1 y 4, un ticket por 72 dólares. El Rainbow Basic hoy está previsto para comenzar en la cuarta competencia y este es el ticket que ofrecemos para todos ustedes, 86 con 40, con la base del número 2 en la séptima competencia. En la cuarta carrera, que es una competencia en Milla, en pista de Arena Made in Claiming por 20 mil dólares, estaremos en esta carrera con cuatro marcas, pero el último número allí es el 5. Nuestras marcas irán con el 4, como la primera opción clara a victoria, no le tomen en cuenta su debut, donde ciertamente las cosas no salieron nada bien para este número 4, ahora lo bajan de agrupación, colocan a Belcedillo como su yoki y pensamos que este claramente tiene la primera opción para llevarse la victoria. En números completaremos las marcas en esta carrera con el 2, el 9 y el 5. Así avanzamos a la quinta, aquí comienza el Late Pit Five, un ticket por 72 dólares con la base del número 2 en la séptima carrera. La quinta competencia es en una Milla, en pista de Grama, un Claiming de 40 mil, 32 mil dólares. Aquí nuestras marcas arrancan con el número 5, el conducido por Mike Smith, viene de dos victorias de manera sucesiva, tres en sus últimas cuatro presentaciones. Sus últimas dos victorias han sido de la mano de Mike Smith que repite para esta oportunidad y por si fuera poco, pues en esta distancia que recorrerá hoy, que es una Milla en Grama, él tiene ya dos salidas y dos victorias. En números completaremos las marcas en esta quinta competencia con el 3, el 2 y el 7. Así avanzamos a la sexta, aquí comienza el Late Pit Four, un ticket por 40 dólares con la base del número 2 en la séptima competencia. La sexta carrera será en seis y medio furlongs en pista de arena, un Claiming de 12 mil 500 dólares. Nuestras marcas para la sexta competencia arrancan con el número 6, Bip Scott Daddy, como la primera opción a victoria. Este es conducido por Kyle Frey, que viene bien bajado de agrupación, ya tiene una victoria y dos terceros en Santanita Park y ha ganado en una oportunidad en cuatro presentaciones en este recorrido. A nivel de números, vamos a completar las marcas con el número 5, caballo que ahora le colocan el blinker en esta oportunidad, pasa a las manos de Abel Cedillo y con la colocación del blinker tiene una clara oportunidad de llevarse la victoria. Completamos las marcas con el 3 y el 8. Así avanzamos a la séptima competencia, por cierto que en la sexta retiraron al 11, la séptima es en una milla, una carrera en pista de grama, un Starter Auctional Claiming de 50 mil dólares. Nuestras marcas en esta competencia arrancan con el número 2, la francesa que deporciona esta base en los tickets para el día de hoy, Summer Daisy, la francesa que conduce Flavien Pratt, presentada por Patrick Gallagher. Viene a llegar segunda en su última con Humberto Rispoli y ahora será conducida por primera vez por Flavien Pratt. Ya en este recorrido de una milla en grama tiene una victoria y un segundo lugar. Ciertamente esa victoria no fue en Santanita, pero ya ha ganado y le gusta claramente este recorrido. A nivel de números y de marcas, vamos a completar con el 4 y el 5 en esta séptima carrera. Así avanzamos a la octava, una milla en pista de arena, un Claiming de 50 a 45 mil dólares. Aquí retiraron al número 2. En esta carrera, número 8, estaremos en primera instancia con el número 1. Otro conducido por Flavien Pratt viene de ganar en su última este presentado de Richard Baltas, que ya tiene hasta tres victorias con un segundo lugar en el recorrido de la milla en pista de arena. En números, completamos las marcas de esta competencia con el 6 y el 5. Y así llegamos a la última carrera, una milla y un octavo en pista de grama, en Starter Auctional. Aquí retiraron al número 7. Nuestras marcas arrancan con el número 5 como la primera opción a victoria. Este conducido por Juan Hernández, presentado por Vladimir Serin, que lo ha tenido y lo ha presentado en excelentes condiciones. Esta competencia va a ser en grama. Él tiene participaciones en la grama con cuatro victorias, perdón, con cuatro presentaciones, una victoria, un segundo y un tercer puesto, y ya ganó en la distancia, que es el otro detalle que en lo particular tomo en cuenta cuando son recorridos largos, en este caso una milla y un octavo. A nivel de números, completamos las marcas en esta competencia con el número 8, el conducido de Mario Gutiérrez, que está de turno claramente después de sus dos últimas actuaciones, que han sido bastante buenas, muy cerca de llevarse el triunfo. Y cerramos las marcas con el número 1 y el número 9. Esto pues en orden de preferencia. Este ha sido el show de pronósticos de Santa Anita Par. Sigan disfrutando de la excelente programación de Ipica TV.